La Vuelta La Vuelta La Vuelta La Vuelta Los Ecos Los Ecos Los Ecos Los Ecos Los La Vuelta La Vuelta La Vuelta Se va a todo lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias tallo, tallo, tallo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El pitazo de Pesota mueve estudiantes de La Plata en la cancha de gimnasia. Ya la tiene Cabrera. Se va dominando la pelota de Cabrera. Espera, pladricha, el Caio Enría. Cabrera, que lo deja para el Caio. Venía Enría, presionaba el camino, el grupo avisa, Enría. lasận. ¡Gol! Autom horse playyyyyyyyy! ¡Gol! Aândi bro, Carl! Bebda! ¡Gol! 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 Otra vez de Firmas, otra vez que les aparece el gol. En el segundo, para el lado en 37 minutos, dentro de la primera tiempo, Firmas, en la 2ª, Fessy Roy. ¡Gol! 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 Mira tiene Lich, la traslada Lich, no puede Bastiga. Lich, de primera para el Cayo, está habilitado, viene el Cayo. Y en el 3º, Gimnasia, Likide, que está... ¡Gol! GOOOOOL GOOOOOOOL De Gimnasia liquida Calio En 5 del segundo tiempo Gimnasia 3 Estorión de 0, atraviesa el palio en Riva GOOOOOOOL A pesar de los camiones El pichar ya lo encontró El sentimiento no cambia Vos sos amargo el cabón Mira aquí lo va pasado Humberto Ortiz, gana de cabeza Ortiz La mete en el área, la gana Golds Va a sacar Golds y la contra si la arma bien Y la tira el lobo La tira hacia adelante, viene para Vargas Sentara Vargas, sentara Vargas ¡Vargas! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡ionar populations que vigila! Aparece Vargas a los 47 En�t másCía 4, estudiantes 1 Escardiado en el medio El Clásico de La Plata Congreditoria entra ¡Gracias! Los Más Vamos, carajo, eh. Dale Luquín bien. Vamos, el Evoqui. Vamos, carajo, eh. ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!